En vivo, en directo, desde el Bunker Secreto de Producciones Mancilla, a esta hora, el Partido Panameñista y Ritmo Estéreo presentan... ¡El segundo montaje! ¡El segundo montaje! ¡El dejanso Corre! ¡El dejanso Corre! ¡El dejanso Corre! ¡Y estos tremendos artistas que van a acompañar en la noche! ¡El dejanso Corre! ¡El Bergo Secreto de Producciones Sancias y Producciones! ¡Sancias y Producciones Sancias! ¡Y por ritmo en serio! 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 ¡Cabrasura, pueblo panameño! Rodrigo Guillermo Juárez Hay mis párdenas Vaya Rosario Vaya Alejandro Rodrigo Vergara Guillermito Juárez Elwin Vergara ¡A mi cadena! Casario y Alejandro Torres ¡Dura! Licenciado Dabro Azok, Azok El representante de todas las sirenas Y cariño a Castro ¡Sí! A que nos hace saber la toque Y todo el combo allá en Chiriquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien Panamá!